Una relación discreta, el paseo de Enrique Ponce y su novia. El torero se tomó un fin de semana soñado en Francia. Enrique Ponce toreaba el pasado viernes en la Plaza de Toros de Nimes, Francia, lo que sin dudas le sirvió para tomarse un respiro de todo el revuelo mediático que lo involucra en España. Una vez que el valenciano arribó a Madrid nuevamente, es que nos dimos cuenta de un dato que no sería menor, al viaje fue acompañado por su actual pareja. La situación sorprendió a todos porque el diestro aparentaba estar distanciado de Ana Soria, debido a que en otras ocasiones, ella brilló por su ausencia. Al parecer su joven novia solo quería alejarse de la prensa, puesto que en los últimos días la han abordado para preguntarle su opinión de la relación entre Ponce y su exesposa, Paloma Cuevas. En esta oportunidad y sin muchas vueltas, el torero y su pareja armaron las valijas y partieron discretamente a Francia, lo que demostró que vivieron un fin de semana muy romántico juntos. El mar y tú Es cierto que en un principio Enrique y Ana demostraban su amor por todas las redes haciéndolo totalmente público, pero es que en medio de tantas polémicas han optado por mantener su relación en privado. Aparentemente, el exmarido de Paloma Cuevas se encuentra viviendo un buen pasar en el amor, sin darle tanta importancia a los rumores y críticas constantes de la farándula.